hola solecito como están les traigo una receta muy deliciosa bien tradicional y conocida en nuestro lindo el salvador las ricas y deliciosas peper hechas mielosita así que no se pierdan esta receta que les parece si vemos los ingredientes para hacer esta delicia dos tazas de harina integral dos tazas de harina todo uso o todo propósito también puede utilizar harina suave media taza de azúcar medio medio atado de dulce ya lo tengo machacado puede pasarlo por el rallador o machacarlo también voy a estar utilizando media libra de manteca vegetal de esta media cucharada de levadura seca instantánea media cucharada de de polvo de hornear media cucharadita de sal color rojo para para darle color al azúcar que sería lo tradicional este lo que se le pone arriba a la peper hecha que sea rojita y también tengo tres cuartos taza de agua a temperatura ambiente también decirles que ya tengo una receta de peper hechas y la hice sólo con harina integral pero ahora le voy a hacer otra que es con harina todo uso y harina integral que queda bien bien deliciosa también así bueno el primer paso yo siempre hago cuando hago las peper hechas es colorear la el azúcar es bien bien completamente roja vamos a ir colocando la manteca la levadura muchos me preguntan que qué está haciendo la levadura en este pan si no es de crecimiento claro que no es de crecimiento este es el polvo de hornear la levadura no me sirve ese poquito que yo he puesto para que esto pueda crecer la levadura me me ayuda a que yo pueda estirar la masa porque esta masa la vamos a estirar para extenderla en la lata donde va a ir la la peper hecha así que por eso yo es se usa levadura y el polvo de hornear tampoco no lo quiero para que sea un pan de crecimiento la cantidad que tiene es nada más para que tueste el pan y la sal hoy si la puedo mezclar con la levadura porque no la necesito para para crecimiento sino que la necesito nada más para que me estire el pan voy a poner también la media taza de azúcar y un poquito de agua lo que quiero hacer aquí es que la levadura se desintegre bien que se deshaga esos granulitos de levadura para que me haga la función que yo quiero que es estirar bien la masa no me cueste la estirada de la masa ya que la tenemos ya bien este desechito la manteca con el azúcar ya no se le siente no tanto los granulos de azúcar ya podemos ir integrando la harina de esta forma podemos irle agregando poco de agua y nos quede una masa manejable muy bonita que no nos vaya a quedar aguada tampoco dura esto es con medida voy a agregarle de una vez los tres cuartos taza de agua la masa tiene su textura yo la voy a amasar por cinco minutos exactos estar lista para ya irla poniendo a la lata la masa ya está amasada miren también la deje reposar cinco minutos también tengo aquí esta lata en la que le llamamos aquí media plancha y la medida es de 17 por 13 inches o pulgadas voy a ponerle manteca vegetal y la vamos a dar una buena engrasadita para que no se nos vayan a pegar nuestras derechas voy a hacer dos partes porque una será la base y la otra será la tapa que va a ir encima voy a estar utilizando harina estirando vamos a estirar hasta que la masa esté ya del tamaño de la base de la charola bueno yo ya estiré la masa como ustedes pueden ver lo que yo hago es que mido pongo encima la charola para ver si ya puede llegarle lo que yo estiré a cubrir la charola y hago un poquito de presión y la voy recogiendo sin apretar solo dándole vuelta así porque si la apretó aquí se me va a pegar una capa con la otra entonces vamos a subirla con mucho mucho cuidadito así y la vamos a estirar de esta forma miren tengo ya el dulce aquí molido o aplastadito rallado en el rallador como usted pues quiera ponerle y también le vamos a poner la cantidad para que nuestras peperechas nos queden mieludas con esto es suficiente para que quede bien bien mielosita ya ustedes verán cómo van a quedar de deliciosas voy a poner esto a un ladito y voy a estirar la segunda capa que será la tapa de esto ya les tire la masa como pueden ver estoy midiendo que la lata si le pueda quedar bien la capa así estar segura vamos a hacer el mismo proceso que hicimos vendió levantándola miren la orillita de aquí abajo hay que dejarla fuera un poquito y con cuidado no topándola abajo casi en el aire la llevo voy a remontar vamos a hacer una apretadita por aquí se me quedó aquí ajustado a la orilla mejor le voy a poner aquí en la orillita también otro pedacito delgadito para que no se me salga el dulce porque el dulce cuando ya está caliente busca dónde es irse saliendo vamos a quitar estos bordes yo lo quito de esta forma aquí a la orilla estos sobrantes yo no los tiro porque aquí podemos hacer unas emitidas con dulce aquí lo que podemos hacer es repulgar de esta forma así y repulgando la orillita para que sellarla o simplemente apretarla nada más de esta forma así yo lo que voy a hacer nada más es apretarla bueno ya está bien sellada a ponerle la decoración usted ve que no pega que ya rato hizo esto y se le resecó puede humedecerse la mano con agua y frotarla antes de ponerle el azúcar y así le va a pegar que no le quede con mucha agua para que no se le vaya a poner feita ya que tiene el azúcar esto se parte porque se va a meter al horno ya partida hay que más o menos calcular una medida exactamente y voy a pasar esto puede hacerlo con cuchillo puede hacerlo con esta rápida a mí me encanta esta rápida porque si me ayuda bastante ustedes pueden ver ya está ya está partida yo me recuerdo de cuando era niña las peperechas sólo se partían en esta forma así larga pero ahora hay panadería que también la están partiendo de otra forma y es ésta de dos de ésta voy a sacar la voy a sacar de diferente manera de esta forma miren esquinadas como una cuchilla y voy a meter las peperechas que ya están listas vamos a dejar de 30 a 35 minutos bueno mis corazones han pasado 35 minutos exactos y ahora como están recordándoles que cuando ustedes vayan a sacar las peperechas del horno ya tienen que tener listo un aluminio un papel o un cartón donde la van a poner porque si no inmediatamente el dulce de panela se pega y se hace escarcha se hace duro y ya no las vamos a poder sacar así que vamos a darles de golpe voy a dejarlas enfriar sólo lo único que voy a hacer es separarlas un poquito para que no se pegue mucho una con otra y después me voy a acostar la despegada y se nos hacen nos quiebran en más pedazos solecitos ya están las peperechas miren qué delicia de peperechitas como han quedado de deliciosas bien tostaditas cuando uno la saca se sienten aguadas aguaditas no más que se enfrían ya se tiemblan bien quedan bien tostaditas así que les invito a hacer esta receta siguiendo el paso a paso para que les queden exactos